El año pasado tuvimos y tenemos, porque en el alma está, una niña en primer grado alma, alma escalante, que hoy es un ángel que nos cuida y nos protege. Y lo vamos a poner así, porque para mamá y papá es triste, porque alma no está más. Pero miren qué importante para nosotros que sigue estando alma y nos acompaña y nos cuida todos los días. Muchos de ustedes colaboraron con la familia cuando más necesitaron del apoyo de todos. En esa historia hubo unas urnas donde muchos pusieron dinero. Papá y mamá decidieron que ese dinero de las urnas debía de llegar acá y todo el grado acompañó para que se invirtiera también en ese espacio, porque yo les puedo decir que parece tan sencillo ese proyecto, pero esto es una escuela pública. Entonces siempre teníamos que estar pidiendo dinero y este año también hicimos un emprendimiento vendiendo muchas empanadas para poder terminarlo. Luego de que alma se transformara en este ángel tan especial, llegaron los papás del grado de primero B en ese momento y nos entregaron las urnas donándonos el dinero porque los papás, era el pedido de los papás de alma. Así que por más que en el corazón hay un dolor muy grande, de parte nuestra hay un agradecimiento muy grande. Y si bien nos lleva a la lágrima, también nos lleva a reconocer que en ese rinconcito va a haber niños jugando, niños leyendo, niños, niños, niños como alma. No saben y en lo particular yo, Liliana, lo agradecida que estoy con todos y cada uno de ustedes. estoy agradecida a las autoridades, de los papás y las mamás, de que nos acompañen, los compañeros de Javier, la gente de la cooperativa que han venido, y cada uno de ustedes que se han quedado acá para acompañarnos en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!